Sí, vamos a continuar con la política de generación de infraestructura, de diversificación de la matriz energética y avance en la digitalización del país y también una política muy fuerte de generación de capacidades. Yo les decía que para mí el desarrollo de las pymes, las pymes del futuro, la industria del futuro, es algo muy importante para proteger el tejido industrial actual y futuro. Tenemos un gran desafío de desarrollo de capacidades porque el país ha desarrollado una infraestructura moderna y ahora estamos en condiciones de avanzar mucho más en lo que es la industria moderna, la industria del futuro y en fortalecer las industrias actuales. Así que básicamente va a ser una continuidad de la política anterior con profundización en lo que es generación de capacidades y también vamos a plantearnos un trabajo con metas muy claras. Ahora viene un periodo de trabajo interno dentro del ministerio donde vamos a armar equipos multidisciplinarios y vamos a tomar el tema de los consejos sectoriales que es un tema muy importante para que estos consejos sectoriales sean una herramienta para fijar metas de cambio en la matriz productiva del Uruguay. Uruguay tiene una matriz productiva fuertemente afianzada en temas de recursos naturales, lo cual está muy bien y lo que nosotros vamos a hacer es tratar de tomar esas ventajas comparativas del país para generar ventajas competitivas en sectores actuales o en nuevos sectores.